Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Señor, madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Una vez un hombre viajaba en tren y se quedó dormido en el compartimento, aquellos trenes antiguos, donde había ocho personas por compartimento, más o menos, y se despertó y alguien le preguntó que a dónde iba. Y él, adormilado, adormilado, pues no supo responder. Y le preguntaron, ¿y de dónde viene? Y dijo, pues tampoco lo sé. Es comprensible que una persona dormida, pues se despierte de repente y esté desorientado. Sin embargo, muchos hombres hoy en día no saben responder a preguntas todavía más fundamentales, que se refieren al sentido de la existencia humana. ¿De dónde viene? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Aristóteles, filósofo Aristóteles griego, discípulo de Platón, a su vez discípulo de Sócrates, dijo que el hombre es una flecha lanzada al aire. No sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero nosotros, los creyentes, sí conocemos la respuesta a estas preguntas. Dios, por así decirlo, nos ha dado todo servido en el plato. Dios nos creó y estamos de regreso hacia él. Él, al enviarnos a este mundo, nos dio un billete de ida y de vuelta. Todo el sentido de nuestra vida está contenido en esta verdad. Estamos regresando a la casa del Padre. No todo el mundo tiene la suerte de conocer esta verdad. El Catecismo de la Iglesia Católica, al principio, en los primeros puntos, en el 34, da respuesta a estas dos grandes interrogantes del hombre. El hombre, dice así el Catecismo, puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos llamamos Dios. Todo hombre, todo hombre, puede acceder a esta realidad, que es causa primera y fin último. Estaba citando las vías de Santo Tomás, pero, bueno, bien, esas vías de Santo Tomás siguen siendo muy válidas para, racionalmente, mostrar la existencia de ese ser al que todos llamamos Dios. San Juan, en su primera carta, quien dice que permanece en Dios debe caminar como él caminó. Vamos hacia Dios. Señor, tú nos has dicho claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú nos has explicado cuál es el camino para alcanzar la vida eterna. Tú nos llevas a esa vida eterna. Por eso, una persona sensata no intentaría construir su casa en un aeropuerto. Ahora que diría en la prensa que una empresa española se iba a encargar de construir el nuevo aeropuerto de tal ciudad norteamericana, le voy a decir cuál. Pues tú no construirías una casa en un aeropuerto. Tampoco en una estación de tren o en una estación de autobús, porque ese lugar es un lugar de paso. De paso. No como esa película ya de hace algunos años, en la que aquel hombre se quedó encerrado en un aeropuerto. Nosotros estamos en un aeropuerto y vamos de paso. En una estación de tren vamos de paso. En una estación de bus vamos de paso. Cuando se pierde de vista este sentido de la vida, esta verdad de perogruyo, se comienza a construir una felicidad meramente terrena. Como aquellos israelitas que salían de Egipto, camino de la tierra prometida, y a mitad de camino construyen un dios que se sacan de la manga, un becerro de oro. Pero, oye, vosotros no vais a hacer la tierra prometida. ¿Qué hacéis construyendo vuestro dios aquí en esta tierra? Además, que es construcción humana. El gran novelista ruso, León Tolstoy, que era un gran narrador, bueno, es muy conocido, ¿no? Quien ha leído, pues, o ha visto incluso la película de Ana Carolina, o bien La guerra y paz. Bueno, hay tantas obras que han pasado a la literatura universal y sus cuentos. Pero las novelas y sus obras, su literatura, muchas veces no dejan entrever lo que realmente había en su corazón. Tolstoy era un hombre profundamente espiritual, que pasó muchos años meditando el sentido de la vida. Te explico. Nació en una familia adinerada. Fue educado en casa por tutores privados. Y tuvo una oportunidad de viajar mucho y de aprender mucho. Bueno, aparte de la riqueza que heredó, pues, sus novelas y sus obras le dieron mucho dinero. Se casó con una mujer, Sofía, muy hermosa, que le dio trece hijos. Tiene familia espléndida. Pero a pesar de su fortuna, de su éxito, de su familia, el hombre sufría una gran depresión. E incluso llegó a pensar en suicidarse. ¿Por qué? ¿Por qué? En su libro Confesión lo narra. Describe que su búsqueda cada vez más intensa del sentido de la vida y cuenta que había decidido enterrarse en el trabajo. Hay hombres que lo hacen, ¿eh? Para no tener que afrontar las preguntas más punzantes de la vida. Pero por mucho que trató de eludirlas, los interrogantes seguían golpeándole. La muerte de un amigo, el padecimiento de un criado, algún evento nacional, mundial, local, que hacía aflorar de nuevo las preocupaciones que le exigían respuestas con insistencia. Aquel hombre buscaba, ¿qué será de mi vida? ¿Hay algún sentido en mi vida que no quede truncado por la muerte que me aguarda? Algún filósofo moderno diría que el hombre es un ser para la muerte, ¿no? Pero Tolstoy no se conformaba con esto. Y habiendo las hadas escrituras, leyendo los evangelios, en el sermón de la montaña encontró la respuesta. En esas palabras del Señor, Tolstoy descubrió no solo una buena filosofía, sino un alimento para su alma y una luz para su corazón. Y llegó a la conclusión de que el sentido de la vida consistía en entrar en esa relación viva, personal, con el Señor Dios, que es tierno, amoroso. Ese hombre se dedicó, aunque tuvo algunas dificultades con las religiones organizadas, por decirlo así, ortodoxo en este caso, pero este hombre se dedicó de cuidar más a sus criados, a sus sirvientes, fue muy generoso con los pobres, dedicó gran parte de su tiempo a trabajar para mejorar las condiciones de las personas que le rodeaban. Y siendo un obrista afamado y un rico, pues, hacendado, encontró la paz en una vida de servicio y amor, una vida dedicada a imitar a Jesucristo. Ahí tienes un ejemplo de varias cosas. En primer lugar, me venía la palabra depresión. La depresión no tiene por qué ser. Una cosa también puede ser psicosomática, o somática, me lo he dicho. Pero, bueno, y tampoco es que sea la religión, como el opio del pueblo, o como diría Nietzsche, que es el escudo o el engaño que hay para los débiles. Porque este hombre débil no tenía absolutamente nada. Este hombre lo que estaba planteando era el sentido de su vida. Y fíjate, el sermón de la montaña no es que sea el programa de un partido político que quiere triunfar en las próximas elecciones, desde luego, pero es la realidad. La realidad llena de la sabiduría de la verdad de Dios. La entrega a los demás. ¿Qué sentido tiene mi vida? Estamos en el mes de noviembre, mes en el que la iglesia nos anima especialmente a rezar por todos los difuntos. Además, con la caída de las hojas, bueno, ayer estaba recorriendo una finca y, como diría mi hermano, y estaba viendo, pues, la cantidad de hojas que caen de todos los árboles, la caída de las hojas. La caída de la hoja nos habla de la muerte. Que también nosotros seremos un día esa hoja caída. Pero nosotros entendemos que, como dice el católico, la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. León Tolstoi buscaba el sentido de su vida y lo encontró antes de la muerte, claro está, volcándose con los demás, imitando a Jesús. Señor, tú eres el camino. Tú eres el camino para nuestra vida. Y la amistad contigo nos lleva a encontrar la razón de ser de lo que ocurre en nosotros. ¿Te acuerdas de esos amigos de Jesús? Lázaro, Marta y María. Había un enfermo que se llamaba Lázaro de Betania. Yo siempre, para mí, no sé, es una cosa que me viene a la cabeza enseguida, pero no lo he encontrado en un sitio escrito así, pero para mí Marta es la mayor, Lázaro en medio y María la pequeña. Pero bueno, es una cosa que me viene a la cabeza. Pues había ese enfermo Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta, María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro había caído enfermo y entonces las hermanas le enviaron este recado. Señor, mira, aquel a quien amas está enfermo. Al oírlo, dijo Jesús, esta enfermedad no es de muerte sino para la gloria de Dios, a fin de que por ella sea glorificado el Hijo de Dios. A mí estas palabras del Señor siempre me han llamado la atención. Esta enfermedad no es de muerte sino para la gloria de Dios. ¿Por qué digo que me han llamado la atención? Porque cuando me dice mira, tal persona está enferma, tal persona se puede morir y ahora que estamos con toda la enfermedad del coronavirus, del COVID, pues hay personas que están enfermando y te llega el mensaje oye, Juanito de tal, Menganito, Zutanita, aquella persona está enferma, reza por ella. Tú rezas, pero me acuerdo de estas palabras del Señor. Esta enfermedad no es de muerte. Puede ser que esas personas Dios no lo quiera, se mueren. Pero esa enfermedad no es de muerte. Seguimos. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, María. Aunque cuando yo que estaba enfermo se quedó dos días más en el mismo lugar. Luego, después de esto, le dije a su discípulo vamos otra vez a Judea. Claro, los discípulos la montaron, ¿no? Porque Rabí, hace poco te buscaban los judíos para lapidarte y vas a volver allí. El Señor vuelve y resucita a Lázaro. Esta enfermedad no es de muerte. Nosotros, cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en el juicio particular que se refiere su vida a Cristo. Y bien a través de la purificación del purgatorio o bien directamente van al cielo. O algunos no. O algunos no. Han preferido vivir su vida al margen de Dios y Dios ha respetado eso y sigue respetando después de la muerte en lo que se llama infierno. Por eso San Juan de la Cruz te pregunta o te dice mejor al caer la tarde. ¿Cuántas veces hemos oído esta frase? Al caer la tarde te examinarán en el amor. Cuando nos presentemos en la presencia del Señor ahora estamos aquí en la presencia del Señor, ¿verdad? Que está con nosotros en el salario pero cuando le veamos tal cual es me viene a la cabeza ahora Santa Teresa de Jesús Santa Teresa de Ávila en estos días que estoy leyendo una biografía de ella muy conocida muy reeditada donde habla de cómo el Señor se le aparecía claro pues cuando el Señor se nos aparezca pero ya realmente le veamos tal cual es te examinarán en el amor Señor por eso tú en el Evangelio pones una frase para que estemos alerta y nos dice cuidado que nadie os engañe que no nos dejemos engañar que no nos dejemos engañar el marketing pero muchas veces es engaño porque te ofrecen unas cosas el otro día veía pues un documental sobre las redes sociales como en las redes sociales te van llevando en el fondo para venderte porque tú eres el producto te decían repetían una y otra vez el producto que se vende en las redes sociales eres tú para ganar dinero con los anuncios con la propaganda con muchas cosas entonces que no te engañen no te dejes vender no te dejes comprar vamos a decirlo así porque ya ha sido comprado como dice San Pablo ha sido comprado gran precio han merecido toda la sangre de nuestro Señor Jesucristo por eso si la vida es realmente muy corta y el encuentro con Jesús está cercano pues bueno esto nos ayuda a estar desprendidos de los bienes de la tierra como decía el Papa Francisco todavía no había visto ningún cortejo fúnebre que estuviese acompañado de un camión de mudanzas ¿verdad? esto lo decía un sacerdote amigo mío en el entierro de una persona que tenía mucho dinero no voy a decir que pero conocido en España pues sí es la realidad los bienes de la tierra pues se quedan aquí y que es lo que merece la pena pues que aprovechemos nuestra vida desprendidos y aprovechar el tiempo ese aprovechamiento del tiempo es porque no podemos estar diciendo bueno yo miro al cielo y me olvido de la tierra no 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 al contrario recuerda la palabra de los talentos el señor no necesime de estar metido de lleno en nuestra propia profesión con nuestra familia en la sociedad donde vivimos cuando el cristiano mata su tiempo en la tierra se coloca en peligro de matar su cielo cuando por egoísmo se retrae se esconde se despreocupa esas palabras de San José María nos ayudan a hacer examen como estamos aprovechando el tiempo aprovechar el tiempo es llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos en este momento a veces aprovechar una tarde será perderla a los pies de la cama de un enfermo o dedicando un rato a un amigo a preparar un examen del día siguiente que nosotros ya lo tenemos preparado pero ayudamos a esa persona habríamos perdido para nuestros planes ese día esa tarde esa mañana la hemos perdido para nuestro egoísmo pero la hemos ganado para esas personas necesitadas de ayuda de consuelo y las hemos ganado para la eternidad he perdido el tiempo yo cuando cuando me dijo a los padres a veces que han gastado la vida en dedicarla a sus hijos que le han procurado a veces no arrugas que también las arrugas muchas veces simplemente es el paso del tiempo pero bueno arrugas no solamente arrugas sino también incluso alguna úlcera que han producido los hijos alguna arritmia algunas intranquilidades les recuerdo no habéis perdido la vida no estáis perdiendo la vida estáis ganando la vida poniendo la cabeza y el corazón en lo que haces aunque humanamente parezca que tiene poca entidad aunque pienses que tu vida es un día y otro y otro igual los días son iguales sí tantos días iguales me decía una persona ayer es que todos los días son iguales mis días son iguales y dedico muchas horas al trabajo y después la familia y después después ya ni más me decía más o menos no era tan así pero ¿entendéis? aunque humanamente parezca que tienen poca entidad sin preocuparnos excesivamente por el pasado sin inquietarnos demasiado por el futuro vivamos el hoy ahora el Señor quiere que vivamos y santifiquemos ese momento presente cumpliendo con responsabilidad esos deberes que corresponden al instante en que vivimos ojo me acuerdo me acaba de venir a la cabeza unas palabras que además las repetía yo ayer atribuidas en fondo a la ética kantiana no es el deber por el deber es el amor hacer las cosas por amor y el deber por amor porque el deber surge del amor no surge de la imposición desde arriba que me imponen ya sea el gobierno nacional o el gobierno regional o que sea no 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 yo hago las cosas porque quiero por amor librándonos de esas preocupaciones inútiles futuras que quizá nunca llegarían por eso el Señor mismo lo dijo no os agobiéis por el mañana porque el mañana traerá su propio peso a cada día le basta su propio afán te decía de Santa Teresa de Ávila al llegar a Salamanca acompañada de otra monja monja iban a fundar esta monja se llamaba María del Sagramento un nuevo convento en Salamanca se encontró con una casa de estar talada de la que habían desalojado unos estudiantes horas antes las viajeras entraron en la casa ya de noche exhaustas por el viaje ateridas de frío y las campanas de la ciudad doblaban a muerto por era las vísperas del día de difuntos en la oscuridad sola rota por un candil oscilante las paredes se llenaban de sombras inquietantes se acostaron pronto sobre unos haces de paja que habían llevado consigo una vez echada en aquellas camas improvisadas María del Sagramento llena de grandes temores dijo a la Santa madre estoy pensando si ahora me muriese yo aquí ¿qué haríais vos sola? Aquello si viniera a suceder me parecería cosa recia cosa comentaba años más tarde la Santa hizo me pensar un poco en ello y aún haber miedo porque siempre los cuerpos muertos me enflaquecen el corazón aunque no esté sola y como el doblar de las campanas ayudaba que como he dicho era noche de ánimas buen principio llevaba el demonio para hacernos perder el pensamiento con niñerías y ahora viene la respuesta que le dio a María del Sagramento hermana le dije de que eso sea pensaré lo que he de hacer ahora déjeme dormir suena muy bien de que eso sea pensaré lo que he de hacer en muchas ocasiones llegan preocupaciones sobre hechos futuros que roban la paz y el tiempo y sobre los que nada podemos hacer en el momento actual nos vendrá muy bien recordar lo que decía la Santa de Ávila de que eso sea cuando ocurra pensaré lo que he de hacer y entonces además contaremos te digo yo contaremos con la gracia de Dios para santificar lo que el Señor permite o dispone así que no nos dejemos llevar por los agobios por las preocupaciones del futuro si vendrá si no vendrá si va a pasar el pensamiento de la muerte y el examen sobre él nuestra vida no lleva agobios sobre la muerte no quiero yo que estés preocupada por la muerte lo que tiene que preocuparte es por el momento presente ocuparte en vivir con esa presencia de Dios con ese Dios nuestro que al caer la tarde nos examinará en el amor pero mientras tanto durante el día está con nosotros acompañándonos cuando una vida ha llegado a su fin no podemos pensar solo en una vela que ya se ha consumido sino también en un tapiz que se ha terminado de tejer tapiz que nosotros ahora vemos al revés como le gustaba explicar a San José María donde solo se pueden observar una figura desdibujada y unos irillos sueltos cosas que por detrás dice que cosa más fea no tiene ningún sentido pero por delante nuestro Padre de Dios contempla el lado bueno y sonreirá y se gozará al ver una obra acabada resultado de haber aprovechado bien el tiempo cada día hora a hora minuto a minuto ya sé que muchas veces el aprovechar el tiempo significa Señor perdón y ayuda de más me decía un niño el otro día por la noche yo rezo una oración que me enseñó mi abuela Señor gracias perdón y ayuda de más yo no le dije nada pero esa oración la compuso el Beato Álvaro de Portillo pues sí muchas veces le diríamos al Señor a lo largo del día Señor perdón gracias perdón y ayuda de más y si comenzamos a luchar entonces dice vaya nudo vaya nudo que acabo de hacer vaya trozo de hilo que he desperdiciado vaya tal pero por delante es esta piz que el Señor contempla porque lo hemos hecho cara a Dios no cara a los demás porque hemos buscado el servir a Dios y a los demás por eso somos conscientes de ese caminar siempre de la mano de Dios Señor hemos estado hablando contigo porque mientras que yo voy hablando tú vas hablando con el Señor y vas pensando lo que te digo o no hubo otras cosas que se te ocurren que el Señor te traiga a la cabeza y que te ayudan a hacer examen y a hacer mejor propósito de hacer examen por las noches antes de dormir antes de dormir pues hacer examen de conciencia antes de dormir y preguntarnos ¿qué he hecho bien hoy? o ¿cómo he aprovechado el día? lo que quieras tú las preguntas que tú quieras preguntarte y las que el Señor te traiga a la cabeza y terminamos con un acto de dolor un acto de constricción y a dormir tranquilos como decía Pegui cuando hablaba de la esperanza dormir pues eso con la seguridad de que estamos en las manos de Dios entre los iconos bizantinos y rusos ya que hablaba hoy de un ruso que representan a la madre de Dios Teotokos hay un tipo de ellos en los que se domina a María o Digitria que significa la que muestra el camino en este tipo de icono vemos a la madre de Dios que indica con la mano derecha al niño Jesús está señalando al niño Jesús aquí no aquí está con unas uvas en la mano dando de comer esas uvas al niño Jesús pero no está señalando al niño Jesús como saben los iconos son mucho más más estilizados más pues en ese icono la Virgen señala a su hijo parece que la Virgen se dirige a todos nosotros y nos dice cuál es el camino de la salvación cuál es el camino del cielo el Señor Jesús Cristo Madre mía le pedimos ahora que siempre en nuestra vida nos vaya señalando cuál es el camino para llegar al cielo gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí gracias gracias gracias